Siempre la verdad vencerá todo mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Pegasos, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sensei ya, jóvenes que rellos Sensei ya, siempre lucharás Sensei ya, unidos por su fuerza Sensei ya, y pegasos hasta el final Oh 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 oh